Techos de Eternit, basura acumulada y aulas de esteras y plásticos es el estado en que se encuentra el jardín número 318, ubicado en el pueblo joven Esperanza Baja, siendo un riesgo constante para los menores que acuden a este colegio. Su mejora pudo realizarse con los 3.850 soles que recibió la directora del plantel, quien presuntamente priorizó otras compras que aún no justifica ante los padres de familia. Ellos denunciaron el hecho. Ya vamos a la prensa también, ya va a ser ya una semana, en la cual vino la teniente gobernadora, y ella quedó en que iba a mostrar boletas, porque no nos quiere mostrar boletas de las compras, no quiere prácticamente nada. El trabajo se ha hecho un sábado y domingo cuando nadie, ninguno del comité ha estado presente. Y es que la directora ha optado por comprar un rotoplast de 1.100 litros, el cual fue instalado sobre los servicios higiénicos que usan los pequeños estudiantes, un ambiente que no tiene columnas y que podría desplomarse en cualquier momento. Situación que Real Televisión denunció hace días en presencia de la teniente gobernadora del pueblo, pero que aún no ha motivado la intervención de las autoridades educativas. ¿Qué pasa a ella? Como ella quería hacerlo sola, entonces sábado y domingo lo ha hecho todo, hemos venido todo prácticamente el trabajo hecho. El tanque encima de eso, de las cuatro de las paredes que no tienen columnas, de madera, esas paredes están rajadas, ustedes ya van a verlo, ustedes míos van a constatar. ¿Ya han denunciado estas de la UGELIA? ¿La UGELIA sabe? La UGELIA tiene conocimiento, incluso ellos han venido, pero no, ella sigue igual, o sea no quiere. Ante esta situación, los padres de familia aseguraron que no enviarán a sus hijos e hijas hasta que la UGEL Santa designe a una nueva directora. Fuimos a la UGEL, un grupo de padres, para poder hacer este reclamo, la cual el día que fuimos no encontramos a los jefes, ¿no? Y conversamos con una ingeniera que nos dio toda la razón, pero cuando hemos hablado con el ingeniero Eri, nos ha dado todo ya a favor de la directora. Nosotros estamos haciendo un reclamo, porque ya nuestros hijos no van a estar pasando esto. Si usted viera cómo está este jardín, y cuando le hemos pedido al ingeniero Eri, él ha dicho, además ese jardín ya no está para mantenimiento, sino para reconstrucción. ¡Gracias!